¡Queridos Reyes Magos! Este año me he portado muy bien. He aprobado todas las asignaturas del cole. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y hoy os voy a hablar del Día de los Reyes Magos. El Día de los Reyes Magos. ¿Y por qué os voy a hablar del Día de los Reyes Magos? Bueno, pues porque el día 6 de enero, en España, se celebra el Día de los Reyes Magos. Lo que normalmente se celebra en otros países, es el día de Navidad. Los niños reciben regalos el día de Navidad. Pero en España, lo más normal, es hacerlo el día 6 de enero. Y es el Día de los Reyes Magos, que son 3 reyes. Nunca me acuerdo los nombres. Melchor, Gaspar y Baltasar, efectivamente. Así que, en el vídeo de hoy, te voy a hablar un poco sobre los Reyes Magos. Pero ¿sólo te voy a hablar de los Reyes Magos? No, no. Hoy, también, vamos a aprender español. Porque en Spanish with Vicente, se aprende español. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues como os he dicho, vamos a hacer una carta para los Reyes Magos. Y vamos a aprender un poquito de español también. Pero ¿sólo vamos a escribir la carta? No. También voy a ir a echarla. Voy a echar la carta de los Reyes Magos. Voy a echarla en el buzón de los Reyes Magos. Y tú dirás, Vicente, ¿te has vuelto loco? Y yo digo, no, no, no. Voy a buscar un buzón de los Reyes Magos y voy a echar la carta. De hecho, he comprado un sobre para meter la carta y echarla al buzón. Así que, vamos a ver qué le voy a pedir a los Reyes Magos. A los Reyes Magos... A ver, queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien y he aprobado todas las asignaturas. He trabajado mucho también. Me gustaría, me gustaría que vosotros me trajerais, me trajerais una camiseta negra. También me gustaría, me gustaría que me trajerais, me gustaría que me trajerais una motosierra. Una motosierra. Bien. Me gustaría... ¿Qué me gustaría que me trajeran? No sé qué más me gustaría que me trajeran los Reyes Magos. ¿Tienes alguna idea de qué te gustaría a ti que te trajeran los Reyes Magos? Si es así, utiliza esta estructura que he creado ahora mismo. Me gustaría que los Reyes Magos me trajeran y lo que tú quieras. Yo he dicho que me trajerais, porque esta carta es para los Reyes Magos. Estoy hablando con vosotros. Pero a ti, ¿qué te gustaría que te trajeran los Reyes Magos? Déjamelo aquí en los comentarios. Vale. Yo creo que con la camiseta y la motosierra, está bien ya. Yo creo que ya voy a doblar la carta. Yo entiendo que los Reyes Magos son muy humildes. Tienen que llevarles regalos a muchos niños. Entonces, sólo voy a pedir una camiseta y una motosierra. ¿Para qué? Bueno, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Cada uno tiene sus cosas, y yo voy a pedirles que me traigan una motosierra. No sé si me la traerán o no, pero yo he puesto aquí mis regalos, y voy a poner aquí, para los Reyes Magos, ¿ok? ¡Ay! Ojalá me traigan, ojalá me traigan la motosierra. La camiseta me da igual, pero la motosierra, uff... Ojalá me la traigan. ¿Queréis que vayamos a echar la carta? ¿Sí? Pues venga, me pongo un abrigo, y vamos a echar la carta. Vamos a buscar un buzón de los Reyes Magos. ¡Vamos allá! Acabo de salir del centro comercial, y no encontré ni un buzón para echar la carta. Así que voy a seguir buscando, a ver si encuentro algún sitio. Si no, pues no quiero quedarme sin motosierra. El último que quiero. Ya, he llegado el coche. ¡Hola de nuevo! Al final, he tenido que volver aquí, a la oficina, porque no he podido echar mi carta de los Reyes Magos. Creo que me voy a quedar sin motosierra. La camiseta me da igual, pero creo que me voy a quedar sin motosierra. Uff... Voy a ver lo que hago. Voy a intentar pensar algo para echar la carta. ¡Bien, hispanófilos e hispanófilas! Si os habéis quedado hasta aquí, ahora vamos a aprender un poco de español, con algunas de las estructuras que he utilizado en este vídeo. Bien, en primer lugar, yo he dicho que este año me he portado muy bien, que he trabajado mucho, y en broma, he dicho, en plan de broma, he dicho que he aprobado todas las asignaturas. Es broma, porque obviamente nos tiene colección. He hecho esto, he trabajado, he sido bueno, me he portado bien, etc. ¿Por qué decimos, este año me he portado bien, he trabajado mucho, si en realidad, sólo llevamos 6 días, o 5 días de enero? ¿Por qué he utilizado el pretérito perfecto? En teoría, yo estoy hablando del año pasado. Entonces, debería decir, me porté bien, trabajé mucho, etc. No lo entiendo. Bien, porque en este caso, estamos hablando de acciones en el tiempo, que tienen una relación con el momento presente. Con el momento en el que yo estoy escribiendo mi carta. Me he portado muy bien, etc. ¿Por qué? Pues porque guarda cierta relación con el presente. Por eso, yo he dicho, este año me he portado bien, etc. Y otra de las cosas que también he utilizado, no sé si os habéis dado cuenta, y es que me gustaría que me trajerais. Me gustaría que me regalarais. Me gustaría que me trajeseis, o me gustaría que me regalaseis. Es difícil hasta para mí. Bien, esa estructura ya la hemos visto muchas veces, pero te la voy a explicar. A mí me gustaría que tú... subjuntivo. A mí me gustaría que tú hoy aprendas español. A mí me gustaría que los Reyes Magos me regalaran una motosierra. Y ahora tú estás preguntándote. ¡Vicente! ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué dices me gustaría que con el presente del subjuntivo, y me gustaría que con el imperfecto del subjuntivo? ¡Me estoy volviendo loco! Bien, pues cuando utilizamos el presente del subjuntivo, estamos expresando algo que tiene un momento más... que expresa presente. A mí me gustaría que tú aprendas ahora español, con este vídeo. Pero me gustaría que los Reyes me regalaran mañana, porque en teoría, yo sé que tú estás viendo este vídeo el día 7, pero en teoría, mañana es el día 6. Por lo tanto, me gustaría que los Reyes me regalaran mañana, una motosierra. Bueno, me gustaría que me regalaran una motosierra, pero es algo que es muy difícil, así que tengo que conformarme con lo que me regalen mañana, que no sé qué me van a regalar. Si quieres saber lo que me van a regalar, suscríbete al canal, porque el próximo domingo, este domingo, voy a subir el podcast, y te voy a contar todo lo que me han regalado el día de Reyes. Que te tengo que decir que son unos Reyes bastante humildes, bastante, pues podemos decir, moderados. Pero bueno, vamos a hablar de lo que me han regalado los Reyes, y aparte, vamos a aprender español. Aquí hemos venido a aprender español. Bueno amigos, pues eso es todo en el vídeo de hoy. Si quieres seguir aprendiendo más español, y hacer cursos para aprender español, te dejo justo por aquí, el enlace para que vayas a la Academia de Español Online. Este mes, estamos trabajando con el curso del pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Si no me equivoco, sí, ese es el curso de este mes. Así que ve ahí a la etiqueta, si te suscribes a la Academia, pues vas a poder acceder a todos los cursos. Y bueno, ese es el curso de este mes, poco a poco lo voy a ir completando. Bueno, pues eso es todo. Espero que hayáis aprendido español. Por favor, si es así, déjamelo en los comentarios. Antes, te he pedido que me dejaras un ejemplo. Así que bueno, es un buen momento para practicar. Bien, pues ya no te entretengo más. Muchas gracias por aprender español. Espero que Papá Noel te haya traído muchos regalos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!